Música Ramón, después de 14 años de carrera musical, estás terminando de producir tu tercer disco. Esta última experiencia fue diferente, ¿cómo ha cambiado Perro son Popo? Bueno, yo creo que todos los discos son experiencias distintas, uno aprende de cada proceso, este en particular ha estado cargado de nuevas experiencias, hemos compartido con mucha gente, en términos de letras creo que también he madurado un montón, en términos de producción musical también se ha madurado un montón, así que creo que cada disco es un proceso también de aprendizaje. En este disco trabajaste con músicos de Nicaragua, Costa Rica, México, incluso con el mexicano Eddie Vega, que trabajó con Julieta Vanegas. ¿Cómo surgieron esas alianzas? Bueno, Memo, que es el productor musical, Guillermo Norori, Motombo, vivió mucho tiempo en México y tiene contactos y conoció a muchos músicos, uno de ellos, Eddie, que lo conocimos una vez que vino con Julieta, ya nos hicimos amigos y se interesó también por el trabajo de nosotros, y ahora que tuvimos la oportunidad de invitarlo, pues se lo propusimos y él encantado, creo que fue un punto a favor en el disco, es un muy buen músico. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar con músicos que ya tienen una larga trayectoria? Bien, te das cuenta que eso al final le da plus a tu trabajo, fueron horas de trabajo intensas en muy corto tiempo, teníamos una semana para trabajar con cada músico, ya los últimos días era la locura, pero bien, se sacó bien, ahí vas a ver los resultados y yo creo que eso es lo mejor de todo. ¿Hacia dónde va tu evolución musical? ¿Más rock, más trova, más eclecticismo? ¿Qué podemos esperar en este disco? Bueno, en este disco, lo particular de este disco es que el productor es Momotombo y yo creo que él es el que da la dirección de cómo va a ir en términos de color y en términos de sonidos el disco. Se trabajó mucho el tema de la guitarra con Federico Miranda, un compañero de Costa Rica, guitarrista de Gandhi, un gran músico, y entonces entre Memo y él se preocuparon mucho por buscar sonidos de guitarra, ¿no? Teníamos muchos elementos para buscarlos y creo que esa es la parte medular del disco, además de las letras, ¿no? ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Tus canciones nacen poco a poco o de repente? Hay cosas que caen, ¿no? De una. Es decir, aquí está la idea y vamos a desarrollarla. Otras cosas sí me pongo a pensar en función de lo que quiero decir en el disco, de lo que quería decir en este disco, de lo que vamos a decir en este disco, y es mucho el qué es el nicaragüense, cuál es nuestra responsabilidad como jóvenes, como nicaragüenses, como parte de una sociedad que ha vivido procesos complicados y procesos complejos que siguen reestructurándose todos los días, ¿no? Cada vez siento más la necesidad de acercarme mucho más musicalmente a mi país y de quedarme ahí, ¿no? Hay que quedarse aquí, me refiero no físicamente, sino en términos de conceptos, de ideas, de qué es lo que querés decir en el disco, de pronunciamiento. Tus letras están basadas en experiencias personales, en lo que lees en el periódico, en lo que ves en la calle. ¿Cuál es tu principal fuente de inspiración cuando escribís? Creo que es una amalgama de cosas, ¿no? Es el periódico, es la realidad, es la calle, es el autobús, es el taxi, es los amigos, es el bar, es lo que te toca vivir como músico, es lo que te toca vivir como nicaragüense, es lo que cuando pones el noticiero y ves qué es lo que pasa, creo que de ahí se van sacando todos los elementos para hacer canciones. Pues yo creo que lo que más inclina o lo que más empuja hacia eso es simplemente dar una opinión respecto a nuestra realidad, ¿no? Tu mano no llegó a protegerme de mi dolor, tampoco fue una luz en alta mar. Uno de los temas recurrentes de este último disco es el tema del miedo. Sí. ¿Por qué cobra tanta importancia para vos este tema en este momento? Creo que el miedo nos hace hasta olvidar a veces, ¿no? Yo tengo muy latente y muy a flor de piel la historia de mi país, tengo todavía en la cabeza toda la historia del servicio militar, por ejemplo, aunque yo no fui directamente a zonas de combate, sí, tengo muchos amigos que estuvieron ahí, que además perdieron la vida ahí. Creo que tengo mucho a flor de piel los procesos que ha vivido mi país. Todos los días lo vemos en la calle, vemos la pobreza, vemos los niños en la calle, aunque la gente se canse de decir, ah, este tipo siempre habla de lo mismo, creo que si no hablamos de lo mismo no vamos a poder reforzar la idea del cambio y la idea de transformarnos, ¿no?, como por lo menos como país, como sociedad, el miedo, y el miedo te quita de la mente toda esa memoria histórica, ¿no? Estamos temerosos de no conseguir un trabajo, estamos temerosos de no llegar a ser profesionales, estamos temerosos de no ser críticos, de emitir una opinión, tenemos todo el derecho como ciudadanos y como ciudadanas de emitir una opinión. Yo puedo estar en desacuerdo, debo estar en desacuerdo con las cosas que creo que no son positivas para mi país o para la sociedad. Una de las canciones más fuertes de este disco es Despierta o te mueres. ¿Qué quieres decir con esta canción? Creo que solo el despertar nos da la oportunidad del cambio, ¿no? El despertar no es simplemente abrir los ojos, ¿no? Creo que el despertar que yo digo en esa canción tiene que ver con una cuestión de información, debemos de informarnos, debemos de ser más participativos. A mí me impactó esta canción porque es casi como un pronunciamiento político. Sí. Y una de las estrofas incluso dice, no estaré en los CPC. Debemos de ser más conscientes de lo que está pasando, ¿no? Debemos de estar mucho más conscientes. Como ciudadanos tenemos el total derecho de no estar a favor de algo, pues, ¿no? Y eso no debe de implicar ningún conflicto. Tenemos el derecho como ciudadanos de no ser partícipes de algo, ¿no? Así como no soy partícipe de cuestiones religiosas, no soy partícipe de ningún grupo político, ya me alejé totalmente de eso. El año pasado tus tíos, Carlos Mejía y Luis Enrique, pasaron momentos difíciles producto de un enfrentamiento con el gobierno. ¿Cómo te afectó a vos esta situación? Uf, es complicado. Creo que la posición de mis tíos era totalmente legítima. Estuvimos con ellos, los apoyamos. Creo que fue también una medición de fuerzas. Y fue como mostrar el posicionamiento de parte de la gente que estaba utilizando las canciones para decir, pues, tengo la fortaleza para hacerlo y tengo los medios para hacerlo. Y no me importa, ¿no? Creo que al final, más allá de que se haya dejado clara la fortaleza de esa historia, también se dejó claro que que no podemos a veces entrar a esos niveles de conflicto porque estamos al margen del poder, ¿no? ¿No tenés temor de que con canciones como Despierta o Te Mueres te pueda pasar algo parecido a vos? Siempre con la música, con el arte, estás muy sensible a eso. Es decir, no a todo el mundo le va a gustar lo que uno hace. A mucha gente sí, a mucha gente no. Creo que las cosas que digo en el disco no son cuestiones agresivas. Siempre intento escribir desde una posición muy sensible, muy sensible y muy real, ¿no? Cuando digo Despierta o Te Mueres es totalmente real. Y los jóvenes y los nicaragüenses, más los jóvenes porque los jóvenes son los que al final van a ir construyendo este país más adelante, ¿no? Esperemos que la generación que está ahorita vaya diluyéndose y separándose de ese poder y los jóvenes tengan la oportunidad de reconstruir, ¿no? Creo que cuando digo Despierta o Te Mueres es eso, ¿no? Debemos de colaborar y debemos de separarnos de un montón de cosas que en términos de valores tenemos demasiado apegados a nuestra cultura. Hago mucho hincapié en la religión sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero hago mucho hincapié en eso porque lo vemos todos los días. Ahora, tus canciones cuentan la historia de un país que huele a coca analfabeta y donde te caen con justicia con el plomo. Como dice la canción titulada La Ciudad de la Venganza. La Ciudad de la Venganza. ¿Perro Zompopo es una persona que cree que esto puede cambiar? ¿Tenés confianza en el futuro o te sentís pesimista? El futuro depende mucho de lo que construyas en el presente, ¿no? O sea, siempre vemos el futuro como una cosa que está ya construida. Eso es mentira. El futuro realmente, aunque parezca un juego de palabras, es el presente, ¿no? O sea, lo que estamos construyendo hoy va a ser el reflejo de nuestros próximos días. Es un país hundido en esa gran mentira. Es un país fundido en esa gran venganza, ¿me entiendes? Creo que permanentemente la dinámica de nuestro país en términos políticos es esa, ¿no? Tratar de escudarse lo más posible, ¿me entiendes? De todo lo que se ha hecho. Entonces nadie tiene la oportunidad de construir para un cambio porque te estás escudando en esa gran mentira y en esos grandes temores y en esa gran venganza. Creo que es eso, ¿no? ¿Y ahora que sos padre, te preocupa un poco más el futuro? Hombre, cuando uno piensa en el futuro también se da cuenta que de otros depende el futuro, no solo de uno, ¿no? Nuestra labor como padres es tratar de dar las máximas herramientas y todos los valores que podamos, ¿no? Meterle a los hijos y enseñarlos, incentivarlos a eso para que los hijos de uno, cuando tengan la oportunidad de ejercer un cargo, desde tener un bar, desde tener una fritanga hasta llegar a ser presidente o gerente de una empresa o dueño de una empresa, tengan también esa cualidad, ¿no? De ser honestos y de respetar al otro, de ser sinceros y de tratar de ir limpiando, ¿no? A partir de ese tipo de valores todo el mal que hay, ¿no? Regresemos al tema del disco. Ahora, ¿este disco se va a vender comercialmente? Lo bonito de este proyecto, a ver, es un proyecto que está apoyado por la ESI, ¿no? Y por todos los centros culturales de Centroamérica. Mi proyecto participó junto con otros de la región. Por suerte, el mío quedó clasificado y entonces uno de los objetivos del disco era hacer un disco con contenido social, político, artístico y que fuese gratuito. Quería, tenía la necesidad yo como Perroso en Popo de hacer un disco gratuito. Al final salió, va a ser un disco que se va a regalar, que se va a guindar en la página web. Estoy pensando en cómo hacer posible que otras páginas tengan acceso a la música y que ellos también lo guinden en sus páginas. ¿Cómo van a promocionar el disco y a partir de cuándo vas a salir de gira? Creo que en diciembre hacemos el lanzamiento del disco. El tema de la gira no la tengo clara porque se necesitan muchos recursos, muchos recursos. creo que estábamos pensando en hacer un concierto masivo en Managua grande. Voy a agarrar esos pocos recursos que tienen y los voy a dar en varios conciertos pequeños. Aunque vayamos con 50 pesos, pero vamos a ir a los departamentos. Queremos ir a los departamentos para que la gente reciba de nosotros el trabajo, la música. creo que es una manera de retribuir y de estar agradecido con la gente. Ojalá que lo podamos hacer. Y para terminar quería preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de los músicos jóvenes actuales? ¿Qué les puedes decir vos ahora que has recorrido tanto camino? ¿Qué les puedes aconsejar? Uf, qué difícil. Eso está difícil. No sé. No sé cuánto el camino me ha enseñado. Es que fíjate que yo reafirmo mucho el mirar aquí adentro. Creo que esa es la mayor enseñanza que yo puedo transmitir o el mayor consejo. Hay que ver aquí. Si no somos capaces de ver aquí nunca vamos a poder ver cosas afuera. Nunca. Porque lo que está afuera es un total engaño. Es mentira. El tema de la fama, el tema de lo internacional es una gran mentira. Ese es mi consejo. Hagamos música desde aquí y para aquí.